Y acordás hermano que tiempos aquellos eran nuestros hombres, más hombres los nuestros No se conocía cojón y morfina, los muchachos de antes no usaban gomina Y acordás hermano que tiempos aquellos, veinticinco abriles que no volverán Veinticinco abriles volverá a tenerlo, si cuando me acuerdo me pongo a llorar ¿Dónde están los muchachos entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Soy vos solo que damos hermano, soy vos solo para recordar Y acordás las mujeres o aquellas minas fieles de gran corazón Que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendía todo amor ¿Dónde acordás hermano la rubia Mirelia que quitélo de jance al loco Rivera? Casi me suicido una noche por ella, y hoy es una pobre mendiga la pienta ¿Te acordás hermano lo linda que era? Se formaba ruedas pa' verla bailar Cuando por la calle la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar ¿Dónde están los muchachos entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos hermano, yo y vos solo para recordar Si acordás la mujer es aquella minas fieles de gran corazón Que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor